¡Ah! Voy a destruirte, Sonic.exe ¡Ja, ja! ¡No puedes! ¡Sas! ¡Soy in my heart! ¡Ja, ja! ¡Lanzame todas las estrellas que quieras! ¡El túo! ¡Soy in my heart! Venga, concentradísimo Ahí está Concentradísimo ¡Ah! ¡No! ¡Siempre se me pasa el último! ¡No! ¡Siempre se me pasa el último! ¡El último! ¡El último! ¡Ja, ja! ¡Es demasiado rápido! ¡Siempre se me pasa el último! ¡Hey, hey! ¿Cómo están? Enrique de YouTube Mister Mader aquí reportando un nuevo video para ustedes Hoy les traigo un video de Sonic Dash Donde vamos a estar desbloqueando al personaje secreto Sonic.exe La película en Sonic Dash Amigos, así es Vamos a hacerlo en el video No olviden suscribirse, activar la campanita Y dejar su like para más videos como estos Y bueno, dirán Pero Mister Mader, ¿cómo vas a desbloquearlo? Este personaje no es oficial Nunca hemos visto un evento en el juego Pues amigos, podemos desbloquear a este personaje secreto Si juegas a Sonic Dash A medianoche Así que prepárense Así que prepárense Para desbloquearlo en 3, 2, 1 Boom Y no me creen, ¿verdad? No me creen Aquí está Sonic.exe La película, amigos Y bueno, no se crean Es broma No pueden desbloquearlo a medianoche Tampoco es un personaje secreto Es un mod Que yo mismo he hecho De Sonic La película En Sonic Dash Así que vamos a empezar Y vamos a darle con todo En el escenario En el escenario oficial De la película Venga Que mejor Que es que empezar En el escenario de la película Y no me creen Miren Aquí Miren nada más El Sonic.exe Ahí está Ahí abajo Ahorita lo van a ver más a detalle Tenemos aquí El boost Como pueden ver Le sale humo negro De abajo Y si Yo lo hice Amigos Yo Hice Este Ay no Miren aquí El Sonic.exe Yo hice este mod Amigos Soy el primer mod Soy el primer creador De mods De Sonic Dash Que es capaz De modificar El Sonic Dash Moderno Porque ya habían existido Otros mods Otros modders Otros creadores de mods Que Que podían modificar El Sonic Dash Pero Vamos a hacer el boost Otra vez Que podían Modificar el Sonic Dash Pero solamente Versiones Viejas Versiones obsoletas Pero esta Tiene todas las actualizaciones Y yo Me las he arreglado Para poder modificar El Sonic Dash Amigos Así que El objetivo del video Es Enfrentar un boss Pero En el mapa De San Francisco Así que Vamos a ir con Sonic.exe A San Francisco De vuelta Bueno No es San Francisco Es Seattle Es el mapa De Seattle De la ciudad De Sonic De la película Y no olviden Dejar su like Si quieren Y su comentario Si quieren Que haga Más Vídeos Una saga De los personajes Exe De la película O una saga De los personajes Exe De Sonic Dash Incluyendo los de la película O sea Todos Tendrían Su personaje De Sonic Dash O miren Ya se me desvizo El escudo Esperemos que podamos Volver al Al escenario De San Francisco Si no Lo que yo voy a hacer Es Salirme Y volver Al escenario De Porque digo San Francisco Me refiero Al escenario De la ciudad Voy a tratar De volver Al escenario De la ciudad Por aquí Si no lo logro Au No lo vi A usar el revivir Porque Sonic.exe Nunca muere Si no lo logro Si no logro Llegar a la ciudad Por aquí Voy a salirme Pero voy a enfrentar Un boss primero Luego me voy a salir Y luego voy a ir Al escenario De la ciudad Ok Y ahí Enfrentaré al boss final Con Sonic.exe Amigos Va a estar bien Épico Re épico Eh Y no olviden Activar la campanita Eh No lo olviden Y dejar su like Ya tenemos el bus El bus De Sonic.exe Wuhuuu Que tal vez Debería haberlo Hecho rojo Tal vez Hubiera estado Bien rojo Tal vez Lo haga para la próxima Pero bueno Amigos Hagan sus sugerencias De que personaje.exe Les gustaría ver En el próximo vídeo Díganlo en los comentarios Vámonos A Green Hill Zone Díganlo en los comentarios Eh amigos Y yo Lo hago Para el próximo vídeo Venga Los bailecitos Del Sonic.exe Re épicos También voy a hacer Un vídeo De Sonic La película Versus Sonic.exe La película En Sonic.exe Muy bien Vamos a ver Uh Esa maniobra Nunca la había realizado En el juego Eh Venga Vamos a hacer Uh El bus Yahoo Yo creo que Si no encontramos Un bus En la próxima En el próximo Checkpoint Ahí está Venga Perfecto Vamos a darle Con el bus Y terminamos Con el El San Francisco Ok O Seattle Lo que sea Venga Vamos a ver A quien va a destruir Sonic.exe Esta vez Eh Quien será la victima De Sonic.exe En la película Sonic.exe En la película Quien pensaría Que lo veríamos En un juego Ojo Por que no me salió El jefe Que extraño No Me fui por el jefe Ahí está Ok Eggman Imagínense También puedo hacer A legman.exe Lo puedo reemplazar Y voy a convertir Todo Sonic.exe En un Sonic.exe Estaría Super genial Sonic.exe Amigos Chequen su like Por eso No ¿Por qué me hizo daño Si tenía escudo? Esto se está poniendo feo Eh Esto se está poniendo feo Cuidadito 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 Sonic.exe no puede morir Es inmortal Todo este mundo Es una copia Sonic.exe Ha creado Una copia De Sonic.exe Ahora vamos a ver Si lo podemos derrotar Venga Concentradísimo Ahí está Concentradísimo ¡No! Siempre se me pasa El último No Siempre se me pasa El último El último El último Es demasiado rápido Pero miren Aquí tenemos Una vista Más cercana De Sonic.exe Bien bonita Y creo que es hora De ir al mapa De la ciudad Y ahí sí Tratar de derrotar Al jefe Así que Vamos a tratar De 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 tirarnos Al vacío Porque si nos salimos Creo que no nos da Los puntos Así que Me voy No me interesa Vamos al mapa De San Francisco Digo al mapa De la ciudad Next Cool Next Y dale Ahora sí voy a tratar De no desviarme Otra vez Porque La otra vez Por estar hablando Aquí tenemos El boost Por estar hablando Me salí del mapa ¡Premio! Uy Sí lo alcancé Pensé que no iba Alcanzar Honestamente Vamos a destruir Todos los badmakes Sonic.exe Se ha vuelto un héroe ¡No! Me va a cambiar De mapa No No lo voy a permitir No lo voy a permitir Fuit No quiero cambiar De mapa No quiero cambiar De mapa Lo siento Pero Es que no quiero Cambiar de mapa Quiero Quiero realizar Quiero realizar la batalla final En el mapa este De Seattle De la ciudad Vámonos Por aquí Bien Destruyendo a todos Los enemigos Soy punto S Comiendo unas palomitas Mientras Estruye todo En la ciudad Quiero ir Quiero ir Ay No me dejas opción No me dejas opción Espera El objetivo Es el objetivo final De esta cosa De este video Y también Enfrentar al boss No nos podemos ir Sin enfrentar al boss En Emerald City Que debería ser Ekman de la película Robotnik de la película Pero por alguna razón Decidieron Dejar solamente Al Robotnik Eh Al Robotnik normal Muy bien Voy a ir por aquí Y ahora si A tomar un checkpoint Eh Muy bonito Que se ve El Sonic.exe Eh Venga Concentrados Arriba Al lado Abajo Ya está Ya está Ya está Ya está Tenemos el checkpoint Y a Sonic.exe En el juego Dominando Toda la ciudad Vamos con el bus Wow Que bonito Que bonito Que bonito Se ve Está bastante épico El hecho De poder jugar Con Sonic.exe En este juego Eh Venga Venga Destruimos Bandings Y tenemos un boss Por fin Que no sé Por qué Esas deberían ser Ekman Pero bueno Ni modo No escogemos el boss No escogemos el boss Vamos a destruir a Saz Con Sonic.exe En el video pasado No pude Uy Cuidado Abajo A un lado Arriba Perfectísimo Venga Saz Te voy a destruir Con Sonic.exe Venga Saz Venga Aunque Aunque se supone Que todo Es una copia Todo lo que hizo Sonic.exe Fue copiar El mundo De Sonic Apoya Destruirte Sonic.exe Pero no puedes Pero no puedes Saz Soy Inmortal Lanzame Todas las estrellas Si quieras Me gustó Soy Inmortal Cuidadito Con las estrellas Vuelvo a decir Odio a Saz En Sonic Forces Speedbarrow Creo que la mayoría Lo odian Su habilidad De lanzar estrellas Es muy molesta Pero bueno Saz Esta vez No vas a sobrevivir Esta vez No me vas a ganar No como en el vídeo anterior Eh Y Saz Hasta se rió De mi comentario Eh Saz Grosero Cuidado Recordemos Recordemos Que en la última parte Se mueve ¡Sí! ¡Jijí! You were lucky this time You were lucky this time ¡Sí! Derrotamos a Saz ¡Qué manera de terminar el vídeo! Por fin derrotamos a Saz Y cambiamos de mapa Sky Sanctuary Zone Bueno gente de YouTube Espero que les ¡Aaah! ¡Ja ja! Espero que les haya gustado el vídeo De ser así por favor Denle like Compártalo Y suscríbanse No olviden activar la campanita Y nos vemos Hasta la próxima ¡Chao!